En mi vida ha sido un fuego En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con mi ser, con mi ser Yo cantaré de la voluntad de Dios En mi vida ha sido un fuego En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con mi ser Yo cantaré de la voluntad de Dios ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están las manos arriba? ¿Alguien para un fuerte grito de culo?